En esta cápsula vamos a hablar sobre el beneficio de preliberación llamado libertad anticipada, el cual se encuentra en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hablaremos de qué es, quién puede acceder a este beneficio y el procedimiento para presentarlo ante el juez de ejecución. El beneficio penitenciario de libertad anticipada es un beneficio para obtener la libertad antes de cumplir la totalidad de la pena. Tiene como característica principal que si se concede, extingue la pena. Es decir, se considera que se cumplió con la totalidad de la pena en prisión y no las otras penas impuestas, como pueden ser la prohibición de ir a cierto lugar, el decomiso y la multa. Es decir, ya no hay obligaciones futuras como la supervisión y los reportes mensuales. Esto se establece en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En este mismo artículo se establecen cuáles son los requisitos para obtener este beneficio penitenciario. Que la persona que lo solicite no se le haya sentenciado previamente por otro delito. Que su libertad no implique riesgo para la víctima, persona ofendida o testigos. Haber tenido buena conducta dentro del centro penitenciario. Haber tenido participación en las actividades que ofrece el centro, como trabajo, deporte, capacitación y educación. Haber pagado la reparación del daño y la multa. No tener otro proceso penal abierto por algún delito grave. Que haya cumplido el 70% de la pena por delitos dolosos o intencionales. O bien el 50% en delitos culposos, es decir, no intencionales. A este beneficio pueden acceder todas las personas sentenciadas en el país. Ya sea que su causa sea del foro común o federal. Es decir, sin importar si su causa se llevó en un juzgado local o federal. Excepto las personas sentenciadas por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trato de personas. El procedimiento es el siguiente. Se hace un escrito ante el juez de ejecución que corresponda. Esto depende de la causa penal, ya sea un juez federal o local. Primero, se presenta un escrito de solicitud de beneficio. El juez admite la solicitud. Si en el escrito no se nombró a un defensor particular, el juez nombra a uno público. Porque la defensa adecuada es un derecho humano irrenunciable. El juez solicitará a la autoridad penitenciaria la información necesaria para ver si la persona privada de la libertad cumple con los requisitos. Es importante que sepas que esta información consiste en informes de ingresos anteriores a prisión, informes de beneficios penitenciarios concedidos, expediente de actividades que remite el centro de reclusión y copias de la causa penal. Una vez que el juez cuente con todos los medios para aprobar los requisitos, definirá una fecha para la audiencia. Una vez en la audiencia, la persona sentenciada, la defensa y el ministerio público debaten para decidir si se otorga el beneficio o no. Recuerda que la solicitud la deberá hacer el defensor público, particular o el propio sentenciado. Los familiares no pueden hacer este tipo de solicitud por tratarse de modificación de la pena, es decir, no lo pueden firmar. Sin embargo, pueden apoyar a su familiar privado de la libertad en realizar el escrito y presentarlo en el juzgado. Recuerda que el escrito lo deberás presentar en original y dos copias. Una de las copias te la quedarás tú, ya que es el comprobante de que recibieron el escrito. En la página de Documenta o sus redes sociales podrás encontrar el formato descargable. Si tienes alguna duda de cómo presentar este escrito, recuerda que puedes hablar al teléfono de asesorías de la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!